Es sumamente importante para nosotros volver a encontrarnos. Es el segundo encuentro provincial que hacemos con el Servicio Penitenciario Provincial, con todos los equipos técnicos y sus gabinetes. Nosotros también venimos con nuestros equipos técnicos y sobre todo lo que es para poder trabajar el programa de pre-libertad o pre-egreso, les llaman algunos otros. La idea es consolidar todos los aportes técnicos que han hecho en cada circunscripción, en cada penal, poder articular todos los cambios que creo que nosotros necesitamos desde ambos organismos para poder generar mejores estrategias de intervención, mejores acompañamientos técnicos y por sobre todo mejorar y dar garantías de derechos para los ciudadanos con los cuales nosotros trabajamos. ¿Vinieron referentes de toda la provincia? De toda la provincia, del Bolsón, Bariloche, Cipolletti, General Roca, Viedma, Macho Lechoel, San Antonio Este. Así que están representadas todas las delegaciones del IAPL y obviamente está todo el Servicio Penitenciario con su equipo y su cúpula. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que se van a tratar respecto a estas políticas de pre-libertad? Esencial es la presentación del programa de pre-libertad, la coordinación de las tareas entre el Servicio Penitenciario y el IAPL que quedaron plasmadas en ese documento y bueno, seguir trabajando en forma coordinada con los gabinetes técnicos que tenemos en las unidades penales y el IAPL en relación a todo lo que puede colaborar cada uno desde su paso en la institución. Es esencial porque nosotros siempre tenemos pedidos y solicitudes de los internos y de las familias que coordinadamente lo hacemos a través del IAPL y para darle una pronta respuesta a eso también nos sirve trabajar coordinadamente en esto. Desde el año pasado nosotros empezamos a trabajar sobre alineamientos de programas, en particular sobre una etapa del tratamiento penitenciario que es el último, para tratar de ver mecanismos de aumentar la autoconfianza y sistemas de autogestión para que los internos o las personas privadas de la libertad en general, previo a su vida libre, puedan tener los mecanismos para poder resociabilizarse y tener justamente un proyecto de vida como justamente también tratamos de hacerlo. Es una preparación para la libertad que si bien están delimitadas las competencias tanto del IAPL como del servicio penitenciario, es el punto común de trabajo que tienen los dos organismos particularmente. Los puntos donde hay que hacer el capítulo justamente son lograr los mecanismos para aumentar justamente la autoconfianza como decía recientemente. Son mecanismos en los que particularmente hay que tratar de eliminar los efectos adversos que tiene justamente la prisión o la condena en general a los efectos de que pueda tener justamente una resociabilización y que impide obviamente los efectos de una posible reincidencia el día de mañana. ¿Tiene un abordaje territorial bastante importante? Tiene un abordaje territorial muy importante, básicamente distribuido en lo que son los equipos técnicos que nosotros tenemos. Es importante trabajar esto interdisciplinariamente, más allá de la individualidad del tratamiento de la persona privada de libertad que específicamente se trata.